Hoy con Richie y la Trepatón, hoy 10 de agosto del 24, también está Siben, hoy 10 de agosto del 24, con la historia de los Diablos, acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Siloé. Hoy es el día de agosto del 24, y con el Centro de Memoria Histórica vamos a empapelar en la tarde cuando lleguen allá del mirador, hoy es sábado 10 de agosto del 24, continuamos con la memoria de Siloé, que no está en venta, y Trepatón, Siloé, con Richie, haciendo estas rutas, hoy 10 de agosto del 24, ya llegando aquí al Museo de Siloé y de aquí hacia la estrella para después terminar en el mirador, yo amo a Siloé. Reiteramos, hoy es sábado 10 de agosto del 24, historia del territorio, Siloé, 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 Siloé en el Facebook.